Porque vos venís, te vestís y te vas a la disco. En Vestite y Andate, nuestro primer aniversario, queremos que sea una fiesta. Por eso al domingo 14 te vestís, desfilás y bailás con nosotros en La Mexicana. Fashion Week, un desfile único lleno de sorpresas y regalos. Mueve la pasarela y la noche, el DJ número uno del país, DJ Der Comisar. Domingo 14 de agosto, el cumple de Vestite y Andate, lo festejamos en La Mexicana. Fashion Week, el desfile que se baila. Anticipadas en Vestite y Andate, Carlos Monti 578. Fotografía del Mega Evento, LAG Fotografía de Ariel Gramajo.